La Comisión Municipal de Huelzanamiento de Coaxacualcos iniciará con los trabajos de desasolve en los siete cárcamos de bombeo que se tienen en la ciudad. El subdirector de Operación y Mantenimiento de la CEMAS, Carlos Vallejos Vallejos, declaró que estas acciones permitirán una mayor captación de aguas residuales y se evitarán escurrimientos a las playas del antiguo Puerto México. Una mayor velocidad y por supuesto una mayor capacidad de bombeo porque se retira el lodo y entonces todo eso que es lodo en ese momento pasará a ser agua. Los trabajos constarán en retirar el lodo acumulado principalmente en los canales de acceso, así como darles mantenimiento a los equipos de bombeo para evitar que presenten fallas y existan descargas de aguas negras a las aguas del Golfo de México. Por cada cárcamo la CEMAS invertirá alrededor de 400 mil pesos y estiman que a finales de este mes los trabajos puedan estar terminados. Mira, cada cárcamo nos lleva a estar alrededor de 400 a 500 mil pesos ya terminado. Estamos hablando de cuatro o cinco que vamos a hacer antes de los eventos que están por llegar y en personal aproximadamente unas 12 a 14 personas. Cabe señalar que cada cárcamo capta alrededor de 35 litros por segundo de aguas residuales y se aplica el mantenimiento dos veces por año. Julio Escobar, más noticias.